Piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no lo llames a el A él, no llores por él, en vez de ponerte a pensar en él En vez de que sigas llorando por él, piensa en mí Llora por mi, llámame a mi, no lo llames a el Piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no lo llames a el A él, no llores por él A él, no llores por él Música Quiero hacerte muy muy feliz Vamos a tomar el primer avión, un destino a la felicidad La felicidad, para mi eres tú Piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no lo llames a él Piensa en mi, piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no lo llames a él A él, a él, no llores por él A él, no llores por él Piensa en mi, solo piensa, piensa en mi Es que no quiero que tú pienses en él Es que no quiero que tú pienses en él Yo solo quiero que tú pienses en él Piensa en mí, solo piensa, piensa en mí Porque no hay nadie que te quiera, como yo lo hago por ti Piensa en mí, solo piensa, piensa en mí No lo llames, quédate Piensa en mí, llora por mi, llámame a mí, no lo llames a él Llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mi, llámame a mí, no lo llames a él A él, oh, oh, no llores por él Se terminó la mentira ¡No hay ruso!